Tras varios días de larga espera por conseguir un cupo y solucionar los inconvenientes de asignaciones de instituciones educativas de los padres de familia, el director distrital encargado del circuito intercultural bilingüe hizo una evaluación en el nuevo modelo de gestión educativa implantado desde este año. Podemos evaluar que la atención, en la medida de nuestras posibilidades, con el respeto y consideración al público, lo hemos hecho. Si bien es cierto, ha habido un poquito de aglomeración, pero hemos tratado de que fluya la atención. Así lo confirman los padres que tramitan en la oficina de la dirección de educación. Para hoy día está muy rápido, sí, está muy bien. Claro, hay poca gente ya. Para los padres de familia que aún no han conseguido cupo, la dirección señala que existen garantías. Todo padre de familia está garantizado el cupo en una institución pública, sí, está garantizado. Ahora, para quienes bien constan en lo que se denomina un caso especial y la migración, continuaremos nosotros subiendo la información al sistema y para que se asine el cupo a la institución donde tiene que estudiar el estudiante, sea de educación inicial, de educación básica o bachillerato. Y que la atención continuará a pesar del inicio de clases, hasta solventar cada uno de los requerimientos que presenten los padres de familia. Este proceso va a continuar hasta que todo usuario tenga el convencimiento de que su hijo o hija está asignado el cupo. El funcionario también apeló a la ciudadanía a dejar de lado las preferencias por determinadas instituciones, porque el ministerio garantiza la calidad en todos los establecimientos educativos. ¿Qué podemos hacer si ya está, digamos, lleno los cupos? El sistema entiende, dice muy bien, hay que ubicarlos en el siguiente donde lo hay. Entonces, por lo tanto, debe ser comprensible en el sentido muy bien de que ya tiene cupo mi hijo, muy bien, voy a enviarlo allá. Además, dio a conocer la planificación establecida para el inicio de clases. Está dispuesto que el lunes acudan los estudiantes del bachillerato. Al siguiente, el martes, los estudiantes de la básica superior. Sí, en forma creciente, escalonada, hablemos conforme el ministerio lo establece. El día miércoles inicia la básica intermedia y el día jueves la básica inicial. En cambio, la educación inicial, la educación inicial, ellas inician clases, es el 2 de octubre. Con imágenes de Galo Binuesa, en Ibarra, Paolo Ponce, Prisma Informativo.